Demostramos enseguida el panorama en uno de los puntos de vacunación donde se registraron largas filas a estas personas que esperaban su dosis debajo de la lluvia. Largas filas y además de aglomeraciones en las afueras del hospital El Remanso, los reclamos de las personas que quieren hacerse vacunar, aquellas que son de la tercera edad. Estaban llamando por número, pero este señor lo adivinó todo porque llamó por edad, si estamos clasificados aquí de los 70. ¿Cómo van a tratar así a la gente que ya estamos en la tercera edad? ¿Y cómo la tercera edad se puede comportar así? Mire, yo tengo 77 años, no hay donde me pueda anotar. La gente, allá hay personas de 80 años que parece que no se vacunaron antes. Y el señor no deja pasar a nadie. Hay poca gente que tiene arriba de los 70 años, sin embargo todos tenemos arriba de 60 años, ¿me entiendes, no? Entonces estamos en la tercera edad. Ya ha habido un desorden, evidentemente se le está dando preferencia a la gente de mayor edad. Estos bolleos se pueden evitar un poco, informando bien a la población. Hoy día solamente es para 70 años para arriba. Ayer se acabó de los 80. Yo estaba mirando siempre la tele y la miro a ella. 70. Entonces si no se vinieran los de 60 hoy día cuando se han venido, no hubiera tanto bolleo. Sí, Girmavi, lamentablemente nuestras autoridades nos han puesto en una situación muy complicada a los profesionales en salud que estamos atendiendo en el remanso. Que nos hemos caracterizado por la atención, la calidad de atención, por el orden, por la rapidez. Y hoy con la negativa que tenemos por instrucción de solamente atender a mayores de 70 años, tenemos muchas personas adultas de mayores de 60 años que están en la fila, que nos exigen ponerle una vacuna, que tienen enfermedades de base, que no tienen un riñón, que están en silla de rueda, con muchas dificultades que lo exigen y que es inhumano realmente para nosotros. Una posición muy difícil tener que negarle la vacunación. Algunos cambios como los toldos que están en la calle, para poder evitar de que les dé el sol, les dé la lluvia. ¿Qué tal mi princesa su vacuna? Bien, bien, gracias a Dios que nos están vacunando. Estaba ansiosa usted. Sí, estaba ansiosa, estaba ansiosa. Estoy muy contento. Tanto hacer la fila, esperar. Estoy desde las 7 de la mañana acá. Sí, yo también estoy satisfecha porque hay que cuidarse y prevenir todo lo que pueda venir. Está en manos de cada uno, ser responsable. Muchísimas gracias. Como lo decía el director del hospital, el remanso es inhumano, decía él, tener a personas paradas aquí. Mire usted, mojándose afuera de este hospital. Mire usted, señor, desde qué hora está. Mire cómo escurre su ponchillo. Sí, estamos desde temprano, pero no nos atiende. Hay poca gente, pero no nos atiende. Bueno, las personas que se encuentran aquí afuera son a partir de... Mavi, muchas gracias a su canal y a usted que en segunda oportunidad tenemos el momento de verla, agradecerla porque usted está haciendo una gestión. La verdad que toda la gente arriba de los 70 años ya ingresó. Toda esta gente de la tercera edad que somos no nos quieren vacunar y hay vacunas. A través de sus medios no queremos quejar al sede, al gobierno departamental que nos atienda, por favor. No hay otra forma de cómo manifestar que estemos limpios de esta maldita enfermedad que es el COVID. Muy bien, vamos a pedirle un permiso, por favor, para que podamos ingresar. Ya autorizó el doctor Jean-Pierre, el director, por favor, mil disculpas. Papito, mil disculpas, vamos a ingresar. No se preocupe, vamos a tratar de ingresar para hablar con el director. Si alguna solución le ha encontrado hasta ahorita la gente del CEDES para poder atender a todas estas personas que, como bien lo decía, ya lamentablemente han terminado las personas de 70 años para arriba. Todas las personas de 70 años ya están en el interior, como ven ustedes, en este lugar, haciendo todavía la fila para poder ser y recibir la primera dosis de la vacuna. Por este otro lado, nosotros también queremos decirle que ya están todo el registro, ya están ellas aquí esperando la vacuna. Y aquí está la gente del CEDES, que también está con nosotros, a quien vamos a saludar. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo pueden ingresar las personas de 60 años? Hay una instructiva, nos decían, y es por eso que se hizo el problema desde hoy en la mañana. Tengo entendido que hasta el día de ayer que hemos visto televisión, la instructiva es que solo se va a vacunar a pacientes de 70 años para arriba. Entonces, hasta el momento y hasta la hora creo que no tenemos otro tipo de instructiva. No se han podido comunicar hasta este momento con el director del CEDES, con el secretario de Salud a nivel departamental. Aquí están, como ven ustedes, las personas que están realizando la vacuna. ¿A cuántas personas aproximadamente ya han vacunado hoy día? Hoy día, realmente... ¿Pati, cuántos son ahorita que han vacunado más o menos? Aquí tienen el registro. Vamos a preguntarle. Perdón, estamos al vivo por la notificación. ¿Ahorita estamos rodeando con unos 200, 240? 240 vacunas que ya se han colocado. Como ven ustedes, estas son las dosis que están con la cadena de frío. Señora, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy tempranito, la veíamos afuera. ¿Cuál ha llegado? Bien, maví, todo bien. Gracias a Dios. Aquí, previniendo, ¿no?, de no enfermarnos. ¿Cómo mojarse ahora igual en la mañana? Estamos zapados desde la mañana. Bueno, bastante gente, ¿no? Bueno, bastante gente. Pero todo bien. Todo bien. Ya está lista para recibir la vacuna. ¿Usted tuvo el COVID? ¿No le dio? No, no, no he tenido nada todavía. Me he cuidado bastante, gracias a Dios. Me ha cuidado bastante, me decía. Y aquí está nuestro director desde el hospital, que hoy, la verdad, estaba también usted acongojado por toda esta aglomeración. Sí, pero como estaba pudiendo ver, hemos podido con todas las personas, lo estamos haciendo bien, estamos dando el cariño, la calidad y la calidez que caracteriza el remanso. Lo que caracteriza el remanso, y veo que usted me llama la atención también a mí, es que no solamente están haciendo el registro, él ha logrado colocar al director toldos en la parte externa para que los abuelitos no sufran del sol, no se mojen. También colocaron dos toldos, el lunes van a colocar más, pero aparte de eso, tienen también un monitoreo que usted ha logrado conseguir, los médicos que le están asistiendo, desinfectan cada instante en este lugar. Sí, la idea es que este lugar no sea un lugar de infección, ¿no? Entonces, de que no, si hubiera algún adulto que estuviera con el virus en este momento, no contagie a otras personas. Entonces, el servicio de limpieza, los SSRO, los médicos, los bioquímicos de laboratorio, los vacunadores, todos están para poder brindar la mejor atención a las personas adultas mayores. Pero otro de los problemas, aparte de estas largas filas, ¿qué se le dice? Porque hay todavía como unas 80, 100 personas afuera de 60 años que no se pueden en este momento recibir la vacuna. Porque nosotros le pedimos disculpas a todas las personas mayores de 60 años, lamentablemente, no está dentro de nuestra posibilidad como funcionario el poder habilitar las pruebas para ellos, ¿no? Pero lo vamos a hacer en el momento adecuado, supuestamente para lunes o martes habilitarán a las personas mayores de 60 años. Usted nos decía, es inhumano hoy en la mañana. Muchísimas gracias, Gilmavi. En este momento vamos a tomar...